Hola, soy Diego García. Bienvenida y bienvenidos a la tercera unidad del curso Cultura Maker en Educación del INTEF. En este primer vídeo queremos presentarte a una de las herramientas protagonistas del movimiento Maker, Arduino. La finalidad principal de esta unidad es precisamente familiarizarnos con Arduino por medio de proyectos educativos que lo usan y aprendiendo todo lo que podemos hacer con él. En esta tercera unidad conoceremos su historia, profundamente enraizada en el movimiento Open Source. Hablaremos de sus características, las posibilidades que nos da para trabajar con él. Veremos cómo programarlo y conectarlo a otros dispositivos. Al estudiar su historia veremos cómo todo el conocimiento teórico inicial, transformado en proyectos y experiencias, se fue difundiendo por toda la comunidad. El trabajar con dispositivos programables, como Arduino, nos permite decidir cuál será el comportamiento de nuestro dispositivo. En función del entorno, nuestro Arduino sentirá lo que le rodea y, en función de su programa, decidirá su actuación. Ya que vamos a conocer más detalles sobre Arduino, puede ser un buen momento para que busques algún proyecto educativo en el que se utilice. Hay miles de ellos. No olvidéis que podéis compartir todo lo relacionado con el curso en las redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!